¡Vamos allá con el Soul Section! Yo me quedo con Origen, es una peli que me gusta bastante. Responsable, comprometido y creativo. El canguro, siempre me ha parecido un animal, es muy simpático. Monoclonista, aquí no. Ambas, cada una parte de un texto. Parque solar, ambos a la parte. El calor, que aquí por el norte además lo echamos bastante de menos. Me gusta más el Premier. Santiago, no hay que aprovechar ahora antes de que se acabe el verano. El buen equipo que formamos y sobre todo el buen ambiente que hay en la oficina.